Era el camino que emprendía con valijas en la espalda Con un cuerpo destrozado, el corazón en alma despechado Yo carecía la empatía que mi madre un día me dijo que yo nunca tendría Eran las cosas de la vida, me decía con sonrisa Aunque llevaba el sobrecejo de fruncida Retome el camino que ella maldecía Hijo busca una nueva cama, una que esté bendecida Me fui pa'l norte desde el sur buscando rasgos de fama Aunque sin mucho glamour era la calma Del camino el cual me alentaba de seguir pa'lante Aunque perdiese la propia alma Olvidaba mis memorias pavorosas Cuando no tenía laureles debajo de mis sombras Cuando buscaba moronas debajo de alfombras Cuando la gloria se escapaba de manera Deshonrosa, deshonrosa Un ofrendo pa' las diosas Un ofrendo de Bermud Un ofrendo pa' la gente que no quiso ver la luz Dividida Al revés, creaba el caos por pura amal Criades dándome cuenta de que ya no existía mi sensatez Se me fue la cabeza fría la cual nunca infligía las leyes que tenía Esta villa maravilla deshonrado salido de las manos Era el malo que me tomaba de la mano y que apuñalo Ya ves, se me fue la luz, se me fue el alma Se me fue todo en apuros, ya no hay puta calma La ley del caos será que regirá desangrado Veo mi vida pasar Era el camino que emprendía Con malijas en la espalda Con un cuerpo destrozado El corazón en alma despechado Yo carecía la empatía Que mi madre un día me dijo que yo nunca tendría Eran las cosas de la vida Me decía con sonrisa Aunque llevaba el sobresejo defuncida Retome el camino que ella maldecía Hijo busca una nueva cama Una que esté bendecida Que esté bendecida